Mezcla vinagre y clavos de olor. Luego de 10 segundos no usarás más nada en tu vida. Recuerda suscribirte, activar notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde qué país estás viendo este video y qué edad tienes. A continuación te diré los beneficios de los ingredientes y de esta mezcla mientras te enseño su preparación. Clavos de olor. En un frasco de cristal echamos 10 clavos de olor. El clavo de olor es considerado como uno de los mejores repelentes naturales que hay. El olor de esta especie ayuda a hacer que los insectos se vayan ya que para ellos es insoportable. Hacer un repelente a base de clavo de olor es uno de los métodos más usados. Esta especie posee algunos agentes antibacteriales que protegen a tu piel de los mosquitos. Recuerda suscribirte, activar notificaciones y compartir este video con tus familiares y compañeros. Dime en los comentarios si te gusta el clavo de olor. Vinagre. En el frasco de cristal también echamos media taza de vinagre. El vinagre se utiliza para repeler los insectos como los mosquitos o las moscas e incluso para reducir la hinchazón y el dolor producido por las picaduras de algunos de ellos. También ayuda contra las hormigas. Recuerda suscribirte, activar notificaciones y compartir este video con tus familiares y compañeros. Dime en los comentarios si conocía estos beneficios del vinagre. Limón. Cortamos un limón por la mitad. Exprimimos el zumo de este. El limón ayuda a alejar insectos como los mosquitos. Y las cucarachas. Esto es debido a que contiene limoneno. Este le da el olor cítrico a esta fruta. El cual es insoportable para los insectos. Recuerda suscribirte, activar notificaciones y compartir este video con tus familiares y compañeros. Dime en los comentarios si has probado el limón como repelente. Ahora, meneamos y luego la echamos en una botella spray. ¡Gracias! 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 Esta mezcla ayuda a repeler a los insectos ya que los olores de sus ingredientes son insoportables para los insectos como los mosquitos, las cucarachas o las moscas. También ayuda a proteger la piel de los mosquitos y las hinchazones causadas por picadas de estos. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ustedes. Puedes echar esta mezcla en tu casa o en tu piel. Si llegaste hasta el final del video, te pido que me comentes un corazón azul en los comentarios para saber que viste el video completo. Suscríbete y activa las notificaciones para que te entere de todos mis videos. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos y familiares. Gracias. 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 Gracias.